Estas escuchando, El Placer Live Sessions, The Big Linares Live Sessions, The Big Linares Live Sessions, The Big Linares Gracias por ver el video. 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 Escuchas el placer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A cargo de tus sentidos es DJ David Linares. Mate. 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 ¡Gracias! 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 Sé que se siente cuando me besas Sé que se siente cuando no estás Sé que se siente cuando me besas Sé que se siente cuando no estás Sé el motivo por qué te quiero Y sé que me duele cuando te vas David Linares en vivo ¿Qué se siente cuando no estás? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los micrófonos Mi vida Los micrófonos Las tetas Los micrófonos Los guíos Los micrófonos Mi mundo Los micrófonos Las bombas Sin micrófonos Mi noche Los micrófonos La chupadita No micrófonos El sexo El sexo No micrófonos La chupadita La chariola La chupadita La chariola La chariola ¡Suscríbete al canal! 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 Me enamoré a ti Y supe en el momento Que eras para mí Oh, para mí No puedo resistir Ver tu cuerpo moreno Delante de mí En la playa Don't want no short dick, man 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 Oh, yes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Escuchas el placer 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 Gracias por ver el video Estás escuchando El plazo 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 Estás escuchando Estás escuchando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!